Música Hola que tal estáis Bienvenidos un día más aquí a este Nuestro canal gente, yo soy Naida Y estamos aquí otra vez en Overwatch Pero voy a hacer una competitiva Por... por cola de función Espérate No le he dado yo al... Bueno pues no sé que vamos a hacer Vale, me ha... vale, soy tanque Ok Vale, tanque soy bronce 1 Que de hecho estoy bastante Contenta Porque De... A ver Aquí en elijo, a ver, espérate, espérate Que no había visto el mapa Eh... Eh... Aquí en elijo Se me está... Esta temporada Para mi parecer Orisa Ramatra Eh... Zarya Y Sigma Para mi Están rotos O son por lo menos los que yo más Eh... llevo De hecho ¿Qué tal? La voy a por Ramatra Si no Me voy con... Con Zarya ¿Vale? A ver qué tal Venga va Vamos a empezar Por cierto Ya tengo ya Mi... Partida De hecho tengo dos partidas Eh... Una se escucha mejor que la otra Ya sabéis por qué Pero gente Vale Tenemos a Ramatra A Ramatra A Sigma Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me la está curando No puedo eh Estoy yendo contra el tanque Pero es que no puedo Vale Es que no puedo eh No puedo No puedo Me tengo que proteger un poco No puedo eh No puedo A ver Este de aquí Mierda Me ha atrapado el este Vale No, no, no No te metas No te metas No te metas No te metas Protejo a mi... A mi esta A mi Mercy Mierda No le he podido Tirarlo bien ¿Qué ha hecho este? Vale Ahí vamos No he hecho ninguna kill Pero a mí me la suda Mientras que no me entren Vamos estupendamente bien Vale Cuidado Eh, eh Pero tío Como se ha metido este de aquí Mierda La ha salvado ¿Dónde está? Vale Es que ya no sé Ya voy a marea perdida Voy marea perdida Gente Aguento Es que él me lo estaba curando Con el árbol Yo no puedo Me va a matar Me va a matar Vale 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 Guapo Bien Ahí va Mierda Va afuera Va afuera Va afuera Te voy a sacar Fuera Hombre Que si te saco Fuera Como que te saco Fuera Vale Te saco Fuera Claro Claro que si Espérate Que me Vale 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 Ok Vale ¿Dónde está? No veo ya No veo Dónde está Voy tan deprisa Gente Que es que no lo veo Vale 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 Bueno Lo hemos hecho Bastante bien Tío Mi Mercy Ha sido Muy buena Hemos hecho Tres Pero no me Molesta Mientras que Ganemos Dos partidos Me da Exactamente Igual Vale De hecho Quiero cambiar La Mira Así que Ahora Después Cuando Terminemos Os voy a enseñar La configuración Como la tengo Yo Esta Porque Quiero Quiero Que Si vosotros También la queréis Que Que la tengáis Ahí está Está ahí Todo por El Sol Ramatra Que después Cuando me Entere Del lore De Overwatch Resulta Que es el malo Y a mi Me encanta Este Este héroe Toma ello Gente Que Va a ir delante Mío Ok Vale Que va Necesitaba Un poquito Más Vale Vale No puedo No puedo Vale Me ha elegido Al otro Ay pobre Me ha terminado No ha podido Revivirme Mercy Bueno Pero Me voy a Elegir A esta Voy a ir Por la espalda Vamos Para allá Vamos Por la espalda Somos Vale Solamente Somos uno Vale 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 Ay pobre Pobre Mercy Pobre Mercy Que me la Que me la Matan Que vienes a por Mi Que vienes a por Mi Nada 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 Vale Aquí arriba Aquí arriba Vale No puedo Vale Tiramos Para adelante Y ahora Si que si De hecho Voy a por esta Voy a por esta Vale A por la Mercy A por la Mercy A por la Mercy Donde Esta la Mercy Se me ha ido La Mercy Ha sido Buena Yo No Que me No Quería Yo Me estoy Muriendo Y aquí Me da Me da Exactamente Igual A ver Un segundo Que retrocedamos Porque van a Venir por aquí Vale Tu también Por aquí Vente Yo voy a dar Por saco Si puedo Ahora encima Me ha venido Tu compañera Me ha venido Super bien Tío No puedo No puedo No puedo Necesito Destruirlo Y no puedo Vale Bueno Lo hemos puesto Ahí Precisamente Para que No se vaya Porque iba A correr Para allá Vale Por lo menos A los enemigos A nosotras Que nos De Nos de Tiempo A salir Era Simplemente Por eso He gastado La ulti Oye 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 En serio Venga 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 Vale Vale Tira Tira Eso es Muy guapo Muy guay Tío De verdad Vale 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 Tú fuera Hombre Que iba Por mi Compañero No vayas Por allá No vayas Por allá Vale Venga Deja 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 Los que Entren Deja Los que Quieran Entrar Tío En serio Voy 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 Eh Eh Deja Mi Mercy Eh Deja Mi Mercy Tú De que Vas Eh Ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Me cago En Todo Me Me cago En Todo Me va A dar Me va A dar Me va A dar Me va A dar Me va A matar Ha ido Por mi Mercy Eh Mi Mercy No me La toca A nadie Eh Eso solamente Puedo yo Con ella Si En serio Nos hemos quedado 76 La Dos Perdida Es que No se Si Elegir No se Que tan Que elegir Ahora Aquí Nos pone La Tensitura De que Tenemos Que Ganar Si O Si Tío Y si Le doy Con Voy A darle Con Orisa Vale Voy A darle Con Orisa Si No Eh Directamente Cambio Con Ramatra Y Vamos Para Adelante Hemos Hecho 9 Y 3 Asistencias Así Corre Un Poquito Más Orisa Porque Se Lanza Con La Jabalina Tío Que Asco La La Cosa Esta Da Un Por Saco Se La Comio La La Diva Vale Voy 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 Mierda Se La Comio Dame 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 Fuerza Dame Fuerza Si me hubiera Herdado Fuerza Hubiera Acabar Con La Otra Yo no puedo No puedo No puedo Todas Todas Para mi No puedo Eh Mira Por La Esta Mira Por Esta Tío 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 Por La Otra Se Ha Librado Pero Bien Que Se Ha Librado A ver Que Me Venga Por Aquí Mierda Se Ha Deído No Hice No Hice Del Objetivo Vale Es Que No Puedo No Puedo Con Todas Vale Es Que Tío Tío Ah Mira Me ha dejado Pero Me ha dejado La La Moira Que raro Tío Hemos hecho 48 Venga Va Y ahora Nos Nos Quitan El Punto Venga Vamos a Por Ellos Gente Vamos a Por El Voy a Seguir Tío No Puedo Me va A Matar Tío Que Buena Oye No Sabía Que Podía Hacer Eso La Diva En Mi Ulti Lo Ha Hecho Tío Esta Si Que Juega Diva Porque Ha Sabido Hacerlo Ha Sabido Hacerlo Vale Tío Hay que ir A por Este Vale Venga No 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 Fuera 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 Vas 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 Fuera Vas Fuera Vas Fuera Vas Fuera Vas Fuera Vas Fuera Que Vas Fuera Vas Fuera Pero Como Que Me llamo Naida Eh 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 Tío En serio Tira 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 Por Ahí Tira Por Ahí A puñetazo Limpio Hombre Claro Que Voy A puñetazo Limpio Ok Venga Va 70% Hay que aguantar Eh Hola Hola Se ha quedado alguien Pero no se a quien Yo protejo Yo protejo Como Orisa Las tiene Infinitas Uy Se la está llevando La otra Eh Eh Pero ¿Por qué Me copias? Tío La fara He hecho 10.000 De daño Tío Nos van a quitar En el 99% Me estás Fastidiando Espera Espérate Espérate Agrúpate 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 Eh Me What ¿Dónde Ha aparecido Esa? Ahí Se me ha movido Se me ha movido Y no he podido Yo no puedo Y no puedo No puedo Me mata Me mata Me mata Me ha dejado La Esta La La Mercy Y no Si no me hubiera Si no me hubiera Dejado La Mercy Hubiera Terminado Con esta Corre 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 Que voy 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 Tío No voy a conseguirlo No lo vamos a conseguir Que aguento Estoy intentando tirar para afuera Pero no, no No puedo, no puedo Nos hemos quedado ahí No me lo hagas ahí Bueno, sí que lo podía hacer porque le estaba Curando la otra Ahora, contra esta Venga, 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 venga Que la Orisa contra Zarya va bien No me lo creo Algunas veces va el contador tan lento Y otras veces va tan deprisa GG He hecho 16 y 3 Sí, me ha gustado como ha jugado La diva contrincante ¿Por macro? Bien macro ¿Y? ¿Quién es macro? No sé, gente Aquí hay algunos, de verdad Vale, a ver Ok Vale Hice todo Y ahora pues hemos subido Ok, vale Bastante bien ¿Veis? Plata 5 Estamos Estamos aquí Porque claro, somos bronce 1 Os prometo una cosa Si llevo a plata 5 Me voy a centrar también A subir sobre todo DPS Y después El support Así que veremos a ver más Mira, cuántos desafíos completados ¿Cuántos? Ok 90% Vale Bien No me molesta A ver ¿Cuál es el momento que me ha destacado? Porque esta es la partida que hemos hecho Tengo curiosidad ¿Lo veis? Antes de que lo suba en forma de sword A ver qué tal A ver cómo ha ido esto Ok Y a mí Oriza Patito me encanta Lo siento Ah, cuando Vale Vale, vale Tienes que he ido a por esta Si os habéis fijado La Gente Tengo Un Un defecto Que me da mucha rabia Hay Por ejemplo Con D.Va Y Oriza Como sus armas son infinitas La munición es infinita Es que ni siquiera Me preocupo en El levantar El dedo del ratón De apretar El botón El clic Izquierdo Me da absolutamente Igual Sé que A ver Sé que por ejemplo El de Oriza Tengo que levantarlo Si no se sobrecalienta Eso sí que lo sé Pero Me da tanta rabia Que es que No estoy cliqueando Y eso No, no Directamente Cliqueo y muevo El ratón No sé si os habéis dado cuenta Pero muchas veces Lo hago Otras veces No Otras veces Si que paro Tal Pero Pero no Muchas veces Hago eso De la rabia Que me da yo Pica Venga Venga Que estalla A alguien Le pasa O es que Solamente soy yo Soy la rara Que le pasa eso Así que gente Me despido De todos vosotros Espero que hayáis disfrutado Esta partida Competitiva Yo le he dado De hecho No sé si Si verá ahora Pero La había dado A cualquiera Y simplemente Me ha entrado Aquí Al tanque Pero bastante bien Estoy contenta Muy contenta Con esta partida Si subimos De tanque Me da Absolutamente Igual El caso es Subir Salir De bronce Ya lo sabéis Llevo un año jugando Y creo que después De un año Hay que darle Más caña Ya hemos tenido Digamos que hemos tenido Un año Para aprender Las posiciones Los movimientos De la mayoría De los personajes De héroes De aquí De overwatch Y ahora A partir de este año De hecho Ya llevo ya Un año Y un mes 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 y medio Yo creo que Ya hay un mes y medio Año y mes y medio Que estoy jugando overwatch Y creo que Vamos Tenemos que darle Un poquito más De caña Sobre todo A las competitivas A partir de aquí Ya No sé si os habéis dado cuenta Que estamos Haciendo más competitivas Las estoy subiendo más Porque le estoy dando Más caña Mi Que mi meta Es salir de bronce De todos Bueno Si yo A ver Vamos a ser sinceros Niveles de leyenda De los 500 mejores No voy a ser Muchísimo menos En un año Cuando no he jugado Nunca Este tipo de juegos Solamente he jugado Valorant Y llevo jugando Valorant Tres años Tampoco demasiado Con que me salga Con que ya solamente Con quedarme En platino Y diamante Y diamante En un año O dos años Es De verdad Para mí Sería Muy buen progreso Porque ahora estamos Aquí y aquí Estamos entre esto He llegado Ya sabéis Que ahora aquí De apoyo Pero Voy balanceando esto Si llego Aunque ya llegue Incluso aquí Estaría satisfecha Bueno Y si llegamos aquí Aquí Y aquí Sería Vamos Pero eso Aquí no creo Que seamos Por lo menos No a corto plazo Pero sí que Vamos a ser realistas Así que Este cuadro de aquí Sí que podemos hacerlo Vale Así que Vamos a ver La meta es Llegar Poco a poco Despacio Pero sin pausa Y entrenando Cada día Yo me comprometo Bueno Me comprometo Y estoy comprometida Juego todos los días A mí me gusta Overwatch Lo sabéis Pero mi idea es eso Así que Vamos a por ello Gente Así que Gente Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao